Pequeños, pequeños, musicados Si la miras mover sus caderas, te enamoras de ella de veras Baila tan bonito, ella goza el ritmo, mi ritmo si le gusta bailar Si la miras mover sus caderas, te enamoras de ella de veras Baila gringadita, baila de brinquito, el ritmo que le quieras tocar Ya me tiene enamorado, ya ella ni la he tratado Ya me tiene confundido, pues ella no quiere conmigo Quiero ser sus ojos, el lindo que quiere seguir Y me tira loco, no tiene nada para mi, solo quiere bailar Música Ya me tiene enamorado, ya ella ni la he tratado Ya me tiene confundido, pues ella no quiere conmigo Quiero ser sus ojos, el lindo que quiere seguir Y me tira loco, no tiene nada para mi Pero ser sus ojos, el lindo que quiere seguir Y me tira loco, no tiene nada para mi Solo quiere bailar Solo quiere bailar Solo quiere bailar Solo quiere bailar Solo quiere bailar